¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Concept EQT Marco Poli, como dice aquí el título, minicamper en formato IV en camino bueno, como sabemos, la marca Mercedes-Benz comienza a la cuenta atrás para mostrar un muy cercano adelanto de lo que será su microcamper totalmente eléctrica que posee una mecánica de cero emisiones y múltiples accesorios interiores y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, en los tiempos en los que se vive todas las marcas automotrices se pusieron a electrificar con un ritmo u otro la mayor parte de su línea y eso no incluye solamente coches turismo, sino también vehículos comerciales y bueno, incluso como en el caso que ocupa también las casas rodantes o campers, como quieran decirles bueno, porque como sabemos, la marca Mercedes-Benz ya está calentando ya el camino hacia el estreno de su Concept EQT Marco Polo una microcamper basada en el nuevo monovolumen compacto totalmente eléctrico de la firma automotriz de la estrella que ya posee una fecha y aunque por el momento solo lleva el nombre Concept porque ya se adelanta que será un vehículo muy cercano su versión de producción y bueno, por el momento lo que se tiene es la primera fotografía de lo más curiosa que deja su aspecto completamente al aire, en ella se puede ver una Mercedes Marco Polo actual con una carpa desplegada sobre su techo y un toldo retráctil, mientras que a su lado aparece un hueco con un cartel que, con un letrero que dice reservado para el Concept EQT Marco Polo, dejando claro que se está, que ya están preparando a este su nuevo hermano menor y bueno, no obstante, la marca automotriz de la estrella adelanta que este modelo ofrecerá en su tamaño más compacto la sección interior habitual en una camper y toda la flexibilidad para un uso diario gracias a las posibilidades de montar su módulo con unos solos pocos cambios y bueno, y será en esencia una versión totalmente eléctrica de la Mercedes Clase T Camper y bueno, como sabemos esta imagen se acompañó con el anuncio de que este coche Concept se descubrirá el próximo día viernes 2 de diciembre a las 14 horas, hora de Alemania, no sé exactamente qué hora sería acá en Chile en aquel momento la marca automotriz Mercedes-Benz descubrirá que este nuevo modelo mediante su plataforma Mercedes M&M Media así que habrá que estar atentos a este próximo estreno de la automotriz de la estrella y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao